¿A dónde fui? ¡Uy! ¿Quién vino? ¡Yo! ¡Rica! ¡Uy! ¡Uy! ¿Pues a parar? Después de igual... Bueno, esta también, ¿eh? Acá, saltando, no sé qué les habrán hecho alguna vez. Yo, cuando no me la cuento más... Me fui. ¿Joco? Si no, me voy. ¡No, no, no! ¡Maestro! Y bueno, eso sí. ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡La 9! ¡Muy bien! ¡Palermo! Uno quiere ser profesional y... La culpa la tiene Flinkman. Mirá como en el tema de Bus Estación, que elija de puta en la puta que se parió. ¡Gracias! ¡Gracias! No, 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 no! Me voy, me fui, lo que tengo la perdí Esta cuerda mola sentir No es mi cuerpo de la vida, ya me fui La noche será tu juego, la viví Si no me importa, no existir La vida ya la cumplí En un sueño, bailes para venir La vida será la vi por ti Si no me importa, no existir La vida ya la cumplí En un sueño, bailes para venir Sin la vida será la vi por ti Y no me llaman 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 Que no me hagan Me voy, me fui Lo que tengo le perdí Es que su herida no la sentí No es mi cuerpo de la vida, ya me fui La vida será en un juego de vivir Y no me importa no existir La sufrida ya la cumplí En un sueño vuelve por venir Si la vida será la di por ti No me importa no existir La sufrida ya la cumplí En un sueño vuelve por venir Si mi vida será la di por ti Y no me llame No me ame Y no me llame Y no me ame Y no me llame Y no me ame No me ame No me ame Y no me llame Y no me ame Y no me llame Y no me ame Y no me ame Y no me ame Mi amor, gracias